Hola a todos, bienvenidos al canal de Dividendos México. Yo soy Renan Ribeiro, creador del canal y también de la página dividendos.com.mx. En este video vamos a hablar sobre el único ETF de fibras que tenemos actualmente cotizando en la bolsa mexicana. Este ETF cotiza con la clave Fibra TC14 o Fibra Track14. Y vamos a conocer aquí durante el video un poco más sobre este ETF para ver también si vale la pena o no estar invertiendo en él. Incluso hay mucha gente que está empezando a invertir en fibras y piensa que Fibra Track o Fibra TC es una fibra y no un ETF justo porque lleva ese nombre de fibra en su clave de cotización. Vamos a ver primero qué son los tracks, después vamos a ver la composición de ese ETF y por último vamos a pasar por los dividendos. Ya sabemos que para las fibras es muy importante el tema de dividendos y vamos a ver cómo son las distribuciones de Fibra Track. Al final comparto una breve conclusión y también mi opinión sobre ese ETF. Vamos a empezar con la primera parte entonces que es referente a los tracks. ¿Qué son los tracks? Los tracks son títulos referenciados activos. Funciona de una forma bastante semejante a un ETF. El principal objetivo de los tracks es replicar el comportamiento de las acciones o portafolio al que está referido. Lo que pasa entonces es que muchas veces no es posible invertir aquí en ese índice y como una solución es creado un track o un ETF que replica ese índice y a través de ese ETF es que podemos estar expuestos o podemos invertir en ese índice. Un inversionista hoy que quiere invertir en el principal índice de México que es el IPC tendría que comprar un track que es el NAF Track porque es a través de ese ETF que un inversionista puede tener acceso a ese índice mexicano. Hay varios tracks en México. Muchos de ellos son bastante conocidos también de los inversionistas. El NAF Track que yo apenas mencioné tal vez sea el ETF o el track mexicano más conocido. Está el ejemplo justo del tema del video que es el Fibra Track. También está el Corp Track o mejor estaba porque era un ETF que era conocido pero que va a dejar de cotizar en la bolsa. Voy a dejar por aquí también un video hablando un poco más de él. Y hay varios otros ETFs también que podemos tener acceso a través de nuestras casas de bolsa. Los beneficios al invertir en los tracks son muy semejantes otra vez a los ETFs. Tenemos como los principales puntos la diversificación, indexación, la gestión pasiva del portafolio porque son portafolios que nada más se dedican a replicar el índice. También son instrumentos que ofrecen transparencia y liquidez porque cotizan así como si fuera una acción o una fibra. Desde que el mercado esté abierto podemos comprar o vender los títulos de esos tracks. Ahora voy a compartir mi pantalla con ustedes y vamos a ver un poco más sobre la composición de ese ETF o de ese track, el Fibra Track. Lo primero que vamos a hacer es buscar aquí en el navegador Fibra TC14. Así podemos encontrar en Google. Y aquí nos va a aparecer la página de BBVA.mx. Aquí es la página donde podemos encontrar el portafolio de Fibra Track. Aquí está la página de BBVA. Acá podemos encontrar una información inicial, objetivo de inversión, pero eso vamos a ver también dentro del portafolio. Y aquí en la página no hay mucho más que ver, no tiene mucha más información. Y vamos aquí en ese apartado de descargar la ficha técnica de ese ETF. Aquí tenemos el documento que nos muestra cómo está compuesto el portafolio de Fibra Track. Es un documento de solamente cuatro páginas. Vamos a aumentar aquí un poco las letras para que podamos ver mejor. ETF que replica el índice S&P, BMV, Fibras. Vamos a ver aquí un poco más abajo. Tenemos el objetivo. Replica el índice S&P, BMV, Fibras. El cual refleja el comportamiento de la dinámica operativa de activos clasificados como fibras, fideicomisos de bienes raíces. Aquí tenemos también el índice de referencia. El índice S&P, BMV, Fibras. Refleja el comportamiento de los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces que cumplen las características estipuladas en el artículo 187 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La muestra del índice estará compuesta hasta por 20 fibras. Mientras se alcanza este número, podrán ser incluidas en su muestra las fibras listadas una vez que hayan completado tres meses calendario de operación el primer diábil después de cumplida esta condición. El índice muestra el rendimiento que generan los precios de las fibras seleccionadas por la Bolsa Mexicana de Valores. El índice es definido, diseñado y publicado por la Bolsa Mexicana de Valores. Hasta aquí ya tenemos un poco más claro cómo funciona este TF. Aquí arriba también tenemos los rendimientos históricos desde el año 2019. La fecha de actualización de este documento fue el 30 de septiembre de 2022. Tenemos los rendimientos siempre un poco por debajo del índice. En 2019, por ejemplo, tenemos 30.64 LTF y el índice 31.49. En 2020, LTF 7.88 negativo y el índice 7.32 negativo. En 2021, 0.26 positivo y el índice 0.70 positivo. ¿Y por qué existe esta diferencia? Es porque el índice no tiene una comisión y LTF por la gestión sí cobra una comisión. Es bastante común que LTF quede un poco por debajo del índice que refleja justo por la comisión que trae. Aquí abajo tenemos el top 10 de emisores. Aquí podemos ver que prácticamente un cuarto o un poco más está en Fibra 1, que es un 26.05%. Tenemos Fibra Prologis con 17.58, Sigueterra 15.68, Danos 15.12, Fibra MacWare 13.42%, Fibra Monterrey 6.69, Fibra Hotel con 4.10%, Fibra Shop 0.49, Fibra Nova 0.43 y Fibra Inn con 0.27%. La suma del top 10 es de 99.83%. O sea, prácticamente todo LTF está invertido en estas 10 emisoras. Vamos a ver un poco más el documento entonces. Aquí está la composición de la cartera. Dice 100% en bienes raíces. Vamos a ver aquí un poco más abajo las características. Tenemos la fecha de inicio que fue el 29 de octubre de 2014. Tenemos el concepto de AUM, que es una sigla en inglés que quiere decir Assets Under Management. Son los activos bajo administración de STF. Cuanto más gente invirtiendo en STF es mejor porque la empresa que emite LTF, la empresa que gestiona STF, gana por las comisiones que genera de los inversionistas que invierten en STF. Entonces, para la empresa que gestiona STF, cuanto más gente invirtiendo en él es mejor. Aquí tenemos un monto al ser de septiembre de 376.51 millones y es un monto en pesos. Tenemos un porcentaje de gastos de .50%, que es algo bastante considerable. Y yo creo que ese es también uno de los puntos malos de los STFs o de los tracks mexicanos. Luego tiene una comisión muy alta. Para tener como base de comparación tenemos los STFs de Vanguard, que es una muy buena empresa que tiene ETFs que cobran menos de .10%. Y aquí está cobrando .50%. Aquí también dice el precio teórico al ser, que era 18.19, al menos hasta finales de septiembre. Metodología de LTF es de réplica total. Como comentamos, nada más replica el índice. Aquí dice la política de dividendos, que es distribución de efectivos. Vamos a ver más adelante cómo es la distribución de pagos de STF. Y aquí tenemos otros detalles de claves de cotización. Más abajo tenemos la información que es igual a de arriba, pero ahora en inglés. Entonces hasta aquí ya es suficiente para nosotros. Hay otra forma de ver también la composición de STF, que es buscando directamente en la página de la Bolsa Mexicana de Valores. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner aquí Fibra TC14, BMV. Aquí nos va a salir la página de la Bolsa Mexicana de Valores. Y vamos para allá. Y vamos a buscar los reportes que hace diario STF en relación a la composición de su portafolio. Porque como vimos, la información que tiene en la página está desactualizada. Estamos grabando este video en noviembre de 2022. Y la información que está es hasta septiembre de 2022. O sea, ya pasamos octubre y todavía no fue actualizada la página web. Entonces aquí vamos a ver los reportes que hace STF en el apartado de información jurídica y corporativa. Aquí podemos encontrar información importante para nosotros. Vamos a ver primero la composición de los portafolios. Entonces podemos ver aquí que diario publica el portafolio al CR del día. Vamos a ver el último anuncio que realizó FibraTrack para que podamos entender cómo va su portafolio y ver si está semejante al CR del mes de septiembre. Aquí estamos en el documento que informa FibraTrack todos los días. Los STFs son obligados a reportar cómo va su portafolio al CR de cada día. Entonces aquí tenemos más información como el número de certificados emitidos, número de certificados en circulación. También tenemos el precio teórico por certificado que aquí ya es de 19 pesos con 92 centavos. Aquí un poco más abajo vamos a ver la composición del portafolio actualmente. No nos proporciona aquí los porcentajes, pero sí la composición de cuál fibra es y cuántos títulos tiene de esa fibra dentro del portafolio. Aquí lo que podemos ver son 11 fibras en lugar de 10. Y la fibra que está diferente aquí es justo la fibra plus. Y aquí ya puede entrar un cuestionamiento en relación a la composición del ETF, porque sí tiene muy buenas fibras. No los que ya invertimos en fibras, conocemos a Fibra1, conocemos a FibraPrology, a Macquer, a Danos, a FibraOnterrey, FibraNova. Podemos tal vez incluir también a TerraFina. Son buenas fibras, constantemente están haciendo sus pagos. Casi todas ellas aumentan sus dividendos a lo largo del tiempo. Pero también hay fibras aquí que pueden ser un poco más cuestionables, digamos, que es FibraHotel, FibraIn y también FibraPlus, que son fibras que ya hace mucho tiempo que no hacen pagos. Las fibras hoteleras Hotel y FibraIn desde el inicio de la pandemia ya no hacían pagos. FibraIn apenas comunicó un pago para noviembre. Tenemos la FibraPlus que nunca hizo pagos. Y tenemos la FibraShop que también tiene problemas para hacer sus pagos. Entonces yo creo que la composición de ese portafolio es bastante cuestionable. No por todas las fibras, sino más bien por algunas fibras que no cumplen, para mí, al menos en mi opinión, con los requisitos de una buena fibra. Que es estar en crecimiento, en crecimiento de ingresos, en crecimiento de dividendos y al menos estar haciendo pagos. Incluso también ese número de acciones se va a ver reflejado en el momento de hacer las distribuciones. Y cuando la hace distribuciones de fibras que tienen muchas acciones, como es Fibra Danos que tiene $11,000, FibraMacuera $9,000, FibraPrology $6,000, Fibra1 $22,000, Terrafina $10,000. Cuando la hace un pago de esas fibras, el pago es alto. Puede incluso parecer un poco atractivo, pero también como vamos a ver luego más adelante, cuando hace pagos de fibras que la tiene pocos títulos, los pagos son mínimos. Llegan al punto de ser ridículos, justo porque la tiene muy pocos títulos de algunas fibras. Y cuando distribuye el dividendo, se tiene que dividir ese pago entre todos los certificados que están actualmente en circulación. Vamos a regresar a la página de la bolsa mexicana porque allá están los avisos de derechos, que es donde podemos ver cuáles son los montos pagados por esa fibra. Regresamos exactamente donde estábamos antes. Aquí estamos en eventos corporativos. Vamos ahora aquí en avisos de derechos. Y aquí sale un listado de todos los pagos que ya hizo, ya comunicó FibraTrack. Vemos que sí está haciendo pagos principalmente cuando las propias fibras que tiene su portafolio empezó a comunicar sus pagos también. Y vamos a ver ahora los pagos que ha hecho más recientemente esa fibra. Voy a descargar aquí los pagos más recientes y vamos a ver al menos aquí los últimos cinco pagos para que podamos tener una idea de cómo está haciendo o cuál es el comportamiento de los pagos. Vamos a empezar con el anuncio más reciente que fue del día 8 de noviembre. Aquí podemos ver un pago de 5 centavos por cada título y aquí menciono que es por Cufin 2022. Y aquí más abajo tiene la información del pago que es todo por resultado fiscal. No hay nada por reembolso. Vamos ahora al otro anuncio. El siguiente pago fue el anuncio que realizó el día 4. El monto tenemos de 20 centavos por cada título. El concepto del pago, aquí nos sale al final, es de .1687 por resultado fiscal y el monto de .0359 a través de reembolso de capital. Y aquí tenemos dos puntos para destacar. El primer de ellos son las fechas porque ese anuncio fue realizado el día 4 y la fecha de pago es el día 9. El día 9 de noviembre es un miércoles. O sea, la fecha ex derecho en este caso sería el lunes día 7. El día 4 es el viernes. O sea, el anuncio que está haciendo FibraTrack es en el último día en la fecha de corte para participar de ese dividendo. O sea, ellos no avisan al inversionista con anticipo. Es prácticamente el último día. O sea, te aventan el anuncio del dividendo en el último momento y así el inversionista no puede ni prepararse para hacer una compra para participar de ese dividendo porque ya anuncian casi del último momento. Un punto negativo aquí para FibraTrack en la fecha de los anuncios que hace. Otro punto que podemos destacar es relacionado al concepto del pago. Aquí podemos ver que una parte es por reembolso de capital y cuando el CTF paga a través de ese concepto pasa exactamente lo mismo que pasa con las fibras. Es decir, también se descuenta el costo promedio del CTF. Así también como ocurre con las fibras. Al menos para quien tiene cuenta en GBM sabemos que cuando una fibra paga a través de ese concepto de reembolso de capital lo que pasa con el precio es que el precio disminuye. Si tenías por ejemplo una fibra a 20 pesos de costo promedio y esa misma fibra paga 3 centavos a través de reembolso de capital, si no compras más títulos, eso significa que tu nuevo costo promedio después de esa distribución sería de 19 pesos con 97 centavos. Por lo que he visto de otros inversionistas, eso solo pasa en GBM. Yo actualmente solo uso una cuenta en GBM. Estoy por probar también en Bursanet, pero ya vi comentarios de gente diciendo que en Bursanet no aplica ese descuento en el costo promedio. Obviamente es una ventaja que ocurra eso en GBM y mientras aplique ese descuento en el costo promedio yo creo que es muy bueno. Vamos a ver los otros anuncios entonces. Tenemos aquí el anuncio del día 3 y aquí ya empieza un otro problema que yo creo que es muy fuerte de ETF porque aquí en el monto tenemos el gran valor de 0.0000001. O sea, después del punto todavía tenemos 7 ceros y después viene el 1. Y eso aquí para mí es bastante ridículo o incluso una falta de profesionalismo de las personas que manejan no necesariamente el ETF, pero sí las leyes que hacen referencia a la distribución de los ETFs que son enfocados en fibras. Por la ley el ETF tiene que distribuir el dividendo que recibe de cada fibra en hasta 3 días después que recibió el pago de esa fibra. Eso para mí es algo que no hace mucho sentido. O sea, yo no veo lógica que un ETF distribuya un monto tan pequeño así de dividendo. Yo me pregunto sobre las personas que aprobaron esa ley y sobre las personas que aún mantienen esa ley funcionando de esa forma. O sea, ¿será que ellos no vean que eso aquí, ese monto, no tiene ningún sentido distribuir a los accionistas? Vamos a ver los otros pagos también para ver si eso pasa solo con un pago. Aquí podemos ver un otro pago también ridículo de 0.0000001 después viene el 1. Y vamos a ver un quinto pago. En este caso ya es un pago de casi 4 centavos por cada título. Eso está relacionado con lo que yo mencioné un poco antes. Depende de cuál fibra está distribuyendo el dividendo. Y dependiendo de cuál fibra está distribuyendo, el pago puede ser ridículo o el pago puede ser razonable. Yo hago hincapié en esa parte de los pagos pequeños porque ellos son un desperdicio. O sea, tienes que tener tal vez centros de miles de títulos para que tú recibas un centavo de una fibra que pagó un dividendo. Entonces, si hay buenos pagos de buenas fibras, pero el ETF tiene pocos títulos de esa fibra, significa que vas a recibir un pago ridículo. Y prácticamente lo que va a ocurrir es que no vas a recibir ningún pago porque no vas a alcanzar ni a recibir un centavo. O sea, la fibra pagó, pero al final tú no estás viendo ese beneficio que el ETF se ve obligado a distribuir el dividendo así de manera aislada y no acumula los dividendos de las fibras. Este para mí es uno de los principales puntos negativos, si no el principal, porque el ETF no puede acumular los dividendos de las fibras para distribuir todos en una sola fecha. Y así es como funcionan la gran mayoría de los ETFs. Ellos distribuyen de forma trimestral porque les acumulan durante ese periodo de tres meses todos los dividendos que las empresas que están dentro de su portafolio pagaron. Ellos entonces en una determinada fecha, cada tres meses, hacen la distribución a los accionistas. Y sin contar también que la composición del portafolio necesita una revisión porque si hay muy pocos títulos de una fibra, el pago que va a recibir realmente va a ser poco. Porque tienen que dividir un pago de 300 títulos entre un montón de certificados y ahí realmente el pago será muy bajo. Yo creo que la idea, pues está padre, no necesita esperar hasta tres meses para hacer un pago. Pero el hecho de que pague montos muy bajos, ahí eso sí es muy malo porque es como si fuera un pago perdido. Tienes que tener tal vez 100.000, 300.000 títulos para recibir un centavo. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Por curiosidad, yo sumé los pagos de todo el año 2022. Eso incluye los pagos más recientes que las firmas ya comunicaron para el mes de noviembre. El pago total fue de 1.4732 y dividí eso entre el costo promedio de STF durante el año 2022. Y tenemos aquí entonces un dividendo de 7.95%. Obviamente de aquí todavía hay que restar los impuestos. Vemos que el huido de esta fibra como tal no es tan bajo, pero hay aquí pagos perdidos como yo mencioné antes. Porque hay tan pocos títulos de algunas fibras y el inversionista ni ve ese dividendo caído en su cuenta. Haciendo entonces una breve conclusión, tenemos los TRACs que son los ETFs mexicanos. Son instrumentos que replican a índices. Y la forma que tenemos de acceder a esos índices es invertiendo a través de esos TRACs. Tenemos un ETF de fibras, que es Fibra Track o Fibra TC14. Es un ETF que tiene 11 empresas dentro de su portafolio. Tiene buenas fibras y una buena cantidad de títulos. Pero también tiene fibras que ya no pagan más dividendos o que nunca pagaron dividendos. Y también tiene cantidades muy pequeñas de algunas fibras. Entonces cuando esa fibra, aunque sea una buena fibra, paga el dividendo al inversionista. Quien inverte en este ETF nunca va a verse dividiendo porque tiene que tener cientos de miles o hasta millones de títulos para recibir un centavo. Vimos también que Fibra Track también puede tener su costo promedio con un descuento. Así como ocurren también con las fibras, a menos para los que tienen cuenta en GBM. Eso yo considero algo también bastante positivo. El Wild como vimos de casi 8% tampoco está tan mal. Pero mi opinión final es que yo prefiero quedarme lejos de este ETF. Yo creo que todos tenemos la capacidad de montar un portafolio mejor que Fibra Track. No hace mucho sentido que el índice tenga por ejemplo Fibra Plus. Sino que es una fibra que nunca hizo pagos. O sea que está haciendo Fibra Plus dentro de un índice de fibras. ¿Qué criterios están utilizando para tener una fibra de ese tipo dentro de ese índice? Creo que eso es bastante cuestionable. Ellos excluyeron por ejemplo FIPO y también fibras FE. Son excelentes fibras que en términos de dividendos son excelentes pagaduras. Pero en compensación ellos tienen Fibra Shop, Fibra Plus, Fibras Hoteleras que ya no están haciendo pagos desde hace mucho tiempo. Fibra Inc que apenas está volviendo a pagar. Entonces en términos de portafolio yo creo que es bastante cuestionable su composición. Yo compré Fibra Track en algún momento. Allá un poco más en el inicio cuando yo empecé a invertir. Se me hizo atractivo en ese momento. Pero hoy realmente ya no tengo inversión en este ETF. Yo creo que aquí vale la pena el esfuerzo para entender un poco mejor cómo funcionan las fibras. Y cada quien elegir su propia fibra. Yo creo que la composición del ETF es uno de los peores puntos. Y también las distribuciones que hace. Porque la forma con que está estipulada la ley hoy abre espacio para que el ETF haga pagos de .0000001. Lo que no tenía ningún sentido. Era mejor entonces esperar tal vez dos o tres meses para hacer un mejor pago. Y también el número de títulos que tiene de cada fibra. Porque si son muy pocos títulos obviamente el pago será realmente muy bajo cuando esa fibra realiza el pago. Ahora quiero saber de ustedes qué piensan sobre este ETF. Ustedes que invierten en FibraTrack por qué invierten en este ETF. Y los que no invierten por qué no invierten. Comenten abajo. Si les gustó este video dejen su like y suscríbanse al canal. En las redes sociales me pueden encontrar como Dividendos México. Nos vemos en los próximos videos y un abrazo.